Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludamos en este viernes, fin de semana. Un saludo a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Comenzamos. Desmanté la Fiscalía General, banda delictiva que operaba en el destino turístico de Puerto Vallarta. Confirman autoridades Saldo Blanco en Romería 2017. En Zapopan mantienen cierres viales por el Día del Danzante. Con apoyos económicos buscan autoridades de Jalisco abatir deserción escolar. Promueven especialistas el aseo saludable de manos para prevenir enfermedades. Apoya a Organismo de Nutrición Infantil a niños que sufren altos índices de desnutrición en la comunidad de San Pedro y Chican, en Poncitlán. Más de un millón ochocientas mil personas acudieron a la tradicional romería de la Virgen de Zapopan. Saldo Blanco reportan autoridades. Autoridades de Guadalajara, Zapopan y del gobierno del estado anunciaron que se registró saldo blanco durante la romería 2017. El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemos Navarro, indicó que este resultado se debe a la buena coordinación que hubo entre autoridades y ciudadanía en general. Este saldo blanco que estamos presentando el día de hoy se debe no solamente al gran trabajo hecho por todos estos funcionarios públicos, sino también por ese trabajo comprometido, por ese comportamiento ejemplar de parte de los ciudadanos. En este, un millón ochocientas mil personas que estuvieron participando lo hicieron con una conducta cívica impresionante. En total fueron más de ocho mil los elementos que resguardaron la integridad de los feligreses. Solo en Guadalajara se dispuso de un estado de fuerza de tres mil ochocientos servidores públicos, detalló el secretario general del Ayuntamiento Tapatío, Enrique Ibarra Pedrosa. De Guadalajara participaron tres mil ochocientos servidores públicos, tres mil ochocientos once servidores públicos de veintiséis dependencias con toda la disposición. En cuanto a los actos de comercio, se establecieron con permiso dos y un setenta y tres en la zona centro y cuarenta y seis permisos en ruta y son las zonas aledañas. De ellos hubo infracción en treinta establecimientos y en nueve se llegó a la clausura por las áreas de inspección y vigilancia por contravenir la ley seca. El alcalde de Zapopan dijo que los trámites con la UNESCO para que la romería sea declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad registran un avance significativo. Esperemos hacer el anuncio de que el próximo octubre tengamos ya a la romería de la Virgen de Zapopan como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y esto es una responsabilidad de todos de cuidarlo. Dijo que para octubre de 2018 la línea 3 del tren ligero ya estará lista por lo que ahora las autoridades tendrán que definir si la ruta de la romería para el próximo 12 de octubre será la misma que en esta ocasión o será por Avila Camacho. Carlos Luevanos, C7 Noticias. La familia y la paz fue el lema que este año se abordó durante la romería 2017. Casi dos millones de peregrinos respondieron al llamado para el tradicional regreso de la Virgen de Zapopan a su hogar. Este año el lema fue la familia. Desde muy temprano se dieron cita a niños, jóvenes y personas de la tercera edad e incluso pacientes con sillas de ruedas para recorrer 9.4 kilómetros desde la Catedral de Guadalajara a la Basílica de Zapopan. Este año yo vi a la Virgen más hermosa y muy bonita como ninguna. Muy alegre la emoción. Sí, muy alegre y muy contenta. Agradecerle a la Virgen todo lo bien que nos ha ido o lo que nos ha dado. Es importante también ustedes que inculcar eso en los hijos, principalmente usted, ¿por qué lo cree? Porque así nos lo inculcaron a nosotros, así lo hemos hecho pues. ¿No lo hacen por un sentimiento, por valores o algo? Por acompañar a la Virgen, por seguir dando gracias. Es convivir, más que nada, para estar juntos. ¿Más unión cree actualmente? Sí, ya cada quien está por su lado. Esta peregrinación religiosa acerca no solo a personas de estados vecinos como Zacatecas, Michoacán, Nayarit y Guanajuato y la Ciudad de México, sino también a los migrantes que están de paso en la ciudad con rumbo a Estados Unidos. Así lo explicó el seminarista Ernesto Rincón. Dijo que el tema de la familia que se abordó en esta romería precisamente es para imitar a las personas, a que reflexionen sobre la importancia de estar unidas y no separarse, así como trabajar en el rescate de los valores. Es porque comienza a lo mejor perderse el valor por la familia y para recuperarlo, yo creo que fue el tema importante. Si le encomendamos a la Virgen, yo creo que podemos recuperar a la familia como realmente es. Señaló que este año participaron varios contingentes entre bandas de guerra, guardias de la Virgen, seminaristas y más de 36 mil danzantes. En la misa de despedida de la imagen de la Virgen de Zapopan en la Catedral de Guadalajara, el obispo auxiliar tapatío Juan Humberto Gutiérrez Valencia pidió reforzar los valores en la familia. La mesa que instaló el diputado Alejandro Hermosillo junto con organismos de la sociedad civil para plantear soluciones y mejorar el programa de fotoinfracciones, concluyó sus actividades con la presentación de un decálogo, que entre otras cosas plantea destinar el dinero de las fotomultas a acciones de movilidad y seguridad vial. A nuestro parecer, insisto, yo personalmente haré todo para que así suceda, esta mesa permanentemente puede ayudarle al gobierno del estado, a la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Salud, a las distintas instancias involucradas, a darles elimiento a este programa, a fortalecerlo, a convertir realmente estas medidas en un programa integral de seguridad vial. El decálogo también busca establecer un sistema de multas escalonadas y límites de velocidad, priorizando la protección de la vida, endurecer los criterios para la entrega de permisos para conducir e involucrar al sector salud en la construcción de todas las políticas y programas relacionados con el tema de seguridad vial. Nos quedamos la parte que nos toca trabajar en el legislativo, en dictaminación y creación de nuevas iniciativas, le hacemos llegar al gobernador las recomendaciones que le tocan al gobierno del estado y pues estaremos dándole seguimiento, espero en conjunto, para que esto se convierta en una realidad pronto y que logremos esos objetivos de reducción de accidentes que creo que es lo que a todos nos interesa. Bueno, están en la entidad diversos aspirantes a cargos de elección popular. Es el caso de Pedro Ferriz, periodista, quien aspira de forma independiente a la presidencia de la República y Eduardo Chávez nos tiene los detalles. Adelante, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, doño? Buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio, efectivamente, el aspirante a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Conn, al visitar Jalisco, señaló que una vez que llegue a Los Pinos, él está seguro que lo hará, realizará una cacería de brujas para que todos los políticos corruptos paguen por sus acciones. También dijo que su presencia en la lista de aspirantes a ser candidato a la presidencia no abarata el cargo de mandatario de la nación, sino que lo encarece. Pero sí dice que quienes afectan la figura de candidato independiente son los que una vez tuvieron partido y se salieron, menciona a Margarita Zavala, Armando Ríos, Peter y al Bronco. Dice también que, con otras palabras, que México está en un montón de popó y que lo sacará de ahí, yéndose en contra de los malos políticos y funcionarios públicos que, dice, hay en el Poder Legislativo, Ejecutivo y también en el Judicial. Este es el reporte. Muy bien, Eduardo, gracias por la información. Y es momento de dignificar la política, no hacer campaña para buscar un nuevo cargo. Esto refirió el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus. Asegura que sí está concertado en su trabajo, por el cual fue electo, que no descarta la posibilidad de ir por un proceso de reelección, pero que todo será a su tiempo, dice, no hay que anticiparse. Yo no estoy pensando en estos momentos en campañas ni en grillas. Pienso que quienes están adelantando y que están buscando ya otras chambas, simple y sencillamente, es lo que ya la ciudadanía aborrece. Es decir, políticos que se distraen de los puestos por los cuales fueron electos, brincan a otros como auténticos y viles chapulines. Yo no voy a hacer eso. Por eso hay que dignificar la política. Me voy a quedar en mi puesto para el cual fui electo. Y si la ciudadanía está contenta con el trabajo que hemos hecho el próximo año, febrero, marzo, estaremos proponiéndole a la gente la posibilidad de la reelección, pero quedándonos aquí, no brincando a ningún otro puesto como un vil y auténtico chapulín. Bueno, dicen especialistas que el aseo de manos es el factor clave para prevenir enfermedades. Los detalles al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, continuamos en este viernes y en el estudio nos acompaña esta tarde el secretario de Planación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida. ¿Cómo estás, secretario? Bienvenido. Buenas tardes. Me gusta saludarte también, Antonio, y estar aquí con todos los televidentes de C7. Muchas gracias. Bueno, pues recientemente el secretario Héctor Pérez Partida fue nombrado por segundo año consecutivo como presidente de la Junta de Coordinación Fiscal. ¿Qué significa esto y qué significa? Para usted en lo personal y para Jalisco, ¿no? Mira, en la reunión número 46 de funcionarios fiscales, donde participan todo el equipo encabezado por el secretario de Hacienda y todos los secretarios de Finanzas de las 32 entidades federativas tuvieron a bien ratificarme como presidente de la Junta de Coordinación Fiscal. La Junta de Coordinación Fiscal es un organismo que está contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Su principal función es recibir las quejas que presentan los contribuyentes al sistema de administración tributario porque algún estado o algún municipio les esté haciendo algún cobro que esté violando la Ley de Coordinación Fiscal. Esas quejas se presentan al SAT, el SAT las turna a la Junta de Coordinación Fiscal. En esa Junta de Coordinación Fiscal participamos ocho secretarios de Finanzas de todo el país, participan representantes de la Secretaría de Hacienda, analizamos las quejas y determinamos, recomendamos si es procedente la queja o si se debe de desechar. Le notificamos al SAT y el SAT ratifica la decisión que tome la Junta de Coordinación Fiscal. El año pasado tuvimos 57 quejas de diferentes municipios, contribuyentes de diferentes municipios y diferentes estados que se quejaron porque el municipio o el estado pretendía cobrarles algún impuesto o algún derecho que va contra la coordinación fiscal. analizamos esos casos, emitimos la resolución y la turnamos al SAT y en todos los casos el SAT ratificó las decisiones que tomó la Junta de Coordinación Fiscal. De esas 57 serían muy pocas, ¿no? Sí, es que básicamente son quejas que presentan los contribuyentes, fundamentalmente empresas, cuando algún municipio les quiere cobrar algún derecho, por ejemplo, por establecimiento de casetas telefónicas o un derecho por cobro de estacionamiento por cada espacio en lugar de hacerlo por toda la licencia del negocio. Se presentan esas quejas, las analizamos, vemos si contravienen la ley de coordinación fiscal y todos sus anexos. Si no es así, le damos la razón al municipio o al estado o le damos la razón al contribuyente y en ese momento el municipio o el estado, si la resolución es en su contra, tiene que suspender esos cobros. De esos 57 quejas que hubo el año pasado, ¿cuántas se resolvieron a favor del quejoso o del contribuyente? Aproximadamente un 70% fueron a favor del quejoso, o sea, de los contribuyentes, y el 30% fueron a favor de los municipios o de los estados. Estaban en lo correcto. Sí, estaban en lo correcto, lo que estaban haciendo, así es. Y bueno, este hecho de que haya sido nombrado por segundo año consecutivo como presidente de la Junta de Coordinación Fiscal, pues avala precisamente quizá la buena labor que se tiene y la experiencia que se tiene en materia fiscal y presupuestaria, ¿no? Sí, así es. Lo que pasa es que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es muy complejo. Es muy complejo tanto en el cobro de los impuestos como en el ejercicio del gasto público, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos para poder administrar bien los ingresos, cobrar lo que se debe de cobrar y lo mismo ejercer los recursos de una manera que no se esté violando ni la ley de coordinación fiscal ni la ley de disciplina financiera de los estados y municipios. Creo que es un reconocimiento al gobierno de Jalisco porque el gobierno de Jalisco siempre ha mantenido una buena relación con la Secretaría de Hacienda, hemos trabajado en conjunto en muchos programas y hemos tenido éxito tanto en la recaudación como en el ejercicio del gasto, ¿no? Ahora, de esos 57 casos de ambas, para este tema concretamente, ¿hubo alguna queja de algún contribuyente jalisciense? Sí, hubo alrededor de unas 6 o 7 quejas de contribuyentes jaliscienses, sí, también. ¿Y esas, cómo se resolvieron? Fueron, unas fueron a favor del contribuyente y otras fueron en contra, sí. Bueno, pero sí hubo. Hubo de ambas, sí, sí hubo, sí hubo quejas de empresas jaliscienses, sí. Muy bien. Bueno, otro tema, pues en estos momentos seguramente el secretario está en el proceso de integración de conformación de lo que sería el presupuesto de Jalisco 2018, como va hasta el momento, y pensaríamos, cuando menos yo así lo pensaría, que con los sismos del 19 de septiembre y los anteriores, en fechas pasadas también, quizá ya, que obviamente tendrá algunas repercusiones en los presupuestos o en los recursos que el gobierno federal destinaría a los estados, y con base a eso ustedes estarían haciendo la planificación para el 2018. Sí, mira, empezamos a formular el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado de Jalisco desde el mes de junio. Tenemos todo un calendario de trabajo que gradualmente vamos elaborándolo. El día 15 de octubre estamos presentando un primer proyecto a la Secretaría General de Gobierno para que se lo entregue al señor gobernador del estado, Aristóteles Sandoval. Será analizado en conjunto y el primero de noviembre es la fecha límite que tenemos para presentar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos que pretendemos esté vigente en el año 2018. ¿Qué te puedo comentar? Te puedo comentar que en primer lugar en la ley de ingresos no se establece ningún nuevo impuesto, no hay ninguna modificación en la normatividad fiscal que implique nuevos impuestos en Jalisco. El gobernador ha sido muy claro, Aristóteles Sandoval, desde el inicio de su administración que no iba a establecer ningún nuevo impuesto y así lo hemos hecho. Lo único que estamos haciendo es ajustar los derechos en materia de inflación de acuerdo a la inflación oficial que es la que presenta Hacienda en los criterios generales de política económica. En lo que se refiere al presupuesto de egresos, el gobernador definió claramente las prioridades del estado de Jalisco. Primero, hay que cubrir adecuadamente la educación. La educación es una prioridad fundamental para el gobernador. El tema de salud, el tema de los programas sociales para atender a los grupos más vulnerables de Jalisco. Jalisco avanzado mucho en el combate a la pobreza y en el combate a la desigualdad social. Todavía falta mucho por hacer, pero es importante continuar con una política muy clara en materia social para atender a los grupos más vulnerables. El cuarto tema es el tema de la seguridad. Estamos dedicando recursos a la seguridad pública. Es un reto difícil de enfrentar, pero se están dando pasos para contribuir a mejorar la seguridad pública en Jalisco. Y el siguiente reto tiene que ver con el tema de la movilidad. El gobernador ha sido muy claro, Jalisco no va a emprender nuevos proyectos, va a concluir los programas y proyectos que están en tránsito. No quiere dejar ningún tema pendiente al cierre de su administración. No vamos a contratar ningún nuevo crédito. La deuda es una deuda sostenible, una deuda bastante manejable, que le da sustentabilidad a las finanzas públicas de Jalisco. Te puedo comentar que en las evaluaciones trimestrales que hace la Secretaría de Hacienda, conforme a la ley de disciplina financiera, Jalisco ha salido en semáforo verde en los cuatro semáforos que tiene y hemos venido mejorando esos indicadores. Las mismas calificadoras nos revisaron ya este año las tres calificadoras. Unas de ellas ya ratificaron la calificación del Estado, le pusieron perspectiva estable y Jalisco no va a tener problemas de endeudamiento al cierre de la administración. El gobernador Aristóteles Sandoval fue enfático. Queremos dejarle margen de maniobra al nuevo gobierno para que pueda emprender proyectos importantes de inversión sin que pongan en riesgo la sustentabilidad de sus finanzas. Lo que me comentabas del tema de los desastres que desafortunadamente acontecieron recientemente en el país. Esto va a afectar fundamentalmente las finanzas públicas federales. De hecho, el secretario de Hacienda, en su comparecencia con la Cámara de Diputados Federal, les pidió que hicieran un reajuste en el presupuesto para atender esta emergencia que están padeciendo muchos estados. Se estima que los daños andan arriba de los 40 mil millones de pesos. El secretario planteó que era factible de algunas partidas que no estaban contempladas en el presupuesto poder tomar recursos para atender esa emergencia. Dentro del paquete te puedo comentar que el gasto federalizado, que es los recursos que la federación destina a todos los gobiernos de los estados y a todos los municipios del país, asciende a poco más de un billón 780 mil millones de pesos. Este gasto es muy importante porque para los estados significa aproximadamente el 79% en promedio de sus ingresos y para los municipios alrededor del 80% de sus ingresos. Este gasto tiene recorte sobre todo en un anexo que es el anexo 23. En ese anexo 23 hay tres programas muy importantes para los estados y los municipios. Un programa son los programas de desarrollo regional que trae un recorte muy fuerte a nivel federal. Se le están destinando sólo 100 millones de pesos. Normalmente ese rubro se ajustaba en la Cámara de Diputados. Seguramente ahí van a tomar parte de los recursos para apoyar la emergencia. El otro rubro importante es el programa fortalece, fortalecimiento de los municipios. En este año el presupuesto traía 9 mil millones de pesos. Normalmente ese monto se reasigna año con año. En el proyecto que mandó la Secretaría de Hacienda va sin recursos. De ahí también el secretario exhortado a los diputados para que se tomen recursos de ese fondo y poderlos destinar a la emergencia. Y el otro punto importante son los fondos metropolitanos. En los fondos metropolitanos el proyecto prácticamente trae el mismo monto de recursos que se asignaron en el 2017 que tuvo un recorte este fondo metropolitano. Los fondos metropolitanos a nivel nacional de aproximadamente un 70% fue el recorte. En este año en el proyecto trae un incremento de poco menos de 30 millones de pesos. Es decir, Jalisco va a tener un fondo metropolitano similar al que tuvo en el 2017. Pues secretario, para el tema de la línea 3 del tren ligero no habrá aquí afectaciones. Los recursos federales están garantizados. Ese es un tema que el gobernador Aristóteles Sandoval en todas las reuniones que ha tenido con las autoridades de Hacienda ha enfatizado que es prioritario para Jalisco construir la línea 3 del tren ligero. Porque esa línea junto con la ampliación de la línea 1 y el programa mi bici va a transformar radicalmente la movilidad y la fisonomía de la zona metropolitana de Guadalajara. Eso está garantizado. Entonces ya mencionaba, no habrá nuevos endeudamientos. ¿El presupuesto se tiene algún estimado? ¿De cuánto será el 2018 secretario? Sí, nosotros estimamos que el presupuesto va a andar entre los 108 mil y los 109 mil millones de pesos para el estado de Jalisco. ¿No habrá nuevas deudas también? ¿Y en cuánto dejaría la deuda la actual administración para el siguiente gobierno? La proyección que tenemos, te puedo decir que la deuda directa del gobierno del estado, considerando el único crédito que solicitó el gobernador Aristóteles Sandoval en esta administración, que fue por 3 mil 800 millones de pesos, que se destinó a obras de infraestructura, de ahí viene la ampliación de la línea 1 y la compra de los vagones de la línea 1 del tren ligero que ya están llegando, vienen 500 millones de pesos que el gobernador le transfirió a los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, para realizar obras de vialidad, el mejoramiento de las calles en muchas zonas de Guadalajara y de Zapopan y de Tlaquepaque y de Tonalá. Viene también el crédito para construir las bases regionales, para modernizar el sistema de penales, para carreteras, esos 3 mil 800 millones de pesos es el único crédito que solicitó el gobernador. Considerando eso, estimamos cerrar la deuda directa del gobierno del estado al cierre de la administración de Aristóteles Sandoval en 17 mil 500 millones de pesos. Esa es la meta que tenemos de deuda. Recibimos una deuda directa de poco más de 14 mil millones de pesos, ¿sí? Es decir, estamos creciendo la deuda en menos de 3 mil millones de pesos, considerando que Jalisco administra más recursos, le da una sustentabilidad a las finanzas del estado. De hecho, sería poco más del 10% del presupuesto que se pretende ejercer para el 2018. Así es, ese sería el monto de la deuda, que se puede pagar sin ningún problema. Además, quiero mencionar que es una deuda contratada en los mejores términos. El gobernador Aristóteles Sandoval nos dio instrucciones que reestructuráramos y refinanciáramos la deuda para bajar las tasas de interés. ¿Lo bajamos? Jalisco tiene una sobretasa promedio de 0.79 puntos. Es decir, es una deuda que envidian la mayor parte de las entidades federativas. Te puedo mencionar, por ejemplo, Nuevo León. La sobretasa promedio de Nuevo León es de 250 puntos. Nosotros traemos 79 puntos de sobretasa. Entonces, cuando nos ven otras entidades, preguntan hoy cómo le hicieron, siendo muy consistentes en la administración de las finanzas públicas, dándole consistencia a las políticas de ingresos, de gastos, de transparencia, de rendición de cuentas. Y de esa manera, los bancos confían en Jalisco y te ofrecen mejores tasas de interés. Y lo que usted menciona se confirma con el hecho de que Jalisco, por cuarto año consecutivo, obtuvo el primer lugar en transparencia presupuestal. Así es. Que esto es parte también importante del trabajo que se realiza en CEPAF. Así es. En materia de transparencia presupuestal, somos el cuarto año consecutivo en que estamos en primer lugar. El INCO es una institución muy seria, independiente. Modificó su manera de evaluar las entidades. Con su nuevo método, que tiene más indicadores, obtuvimos el primer lugar. Y no solo eso, nos dio el reconocimiento al Estado de Jalisco por ser el primer Estado que dentro de su ley de presupuesto, contabilidad y gasto público, contempla como una obligación el seguir con estas políticas de transparencia en el futuro. Muy bien. Pues Secretario de Planación, Administración y Finanzas, Héctor Pérez Partida, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues muchas gracias Antonio, me da gusto saludarte y agradezco a todos los televidentes que hicieron el favor de vernos. Muchas gracias Secretario. Autoridades de Jalisco anticiparon la construcción de un nuevo centro de salud en Jamay. Renovar el centro de salud y llevar el programa Vamos Juntos a la región forma parte del compromiso que adquirió el gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval, con habitantes del municipio de Jamay. En su gira por la región Ciénaga, el mandatario entregó calentadores solares, camionetas para transporte escolar del programa Fondo de Contingencia para la Economía Familiar, cheques de bien emprendo y lentes del programa Yo veo por Jalisco. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que el 25% de nuestros niños tiene problemas para ver en la escuela? ¿Sabían ustedes eso? 25% es mucho. Yo fui uno de ellos. Pero hoy están siendo beneficiados, hoy ellos van a poder tener también sus lentes. Pero también estamos apoyando con becas. Este es el primer Estado que no va a tener un solo joven indígena sin estudiar. Todos están becados. A eso es a lo que le estamos apostando. Ahí también escuchó las necesidades de la población, donde se le explicó la necesidad de que se rehabilite el centro de salud. Lo que dijo se hará a la brevedad. Aquí me acaban de decir, y también el presidente y algunos de ustedes, que aquí el centro de salud, inclusive por malas condiciones, está cerrado y están dando consulta en otro lugar. Entonces yo me comprometo con el presidente a que en este mismo presupuesto, y CUC y la diputada, que siempre nos ha ayudado en este distrito a generar recursos que vayan a educación o salud. A la brevedad podemos integrar yo un recurso, hagamos el proyecto, renovemos el centro de salud, inclusive lo podamos ampliar y podamos tener elementos que les den una mejor atención a todas y todos ustedes. Asimismo, el mandatario estatal adelantó que el programa Vamos Juntos llegará al municipio en 2018 con un presupuesto de 80 millones de pesos para invertir en proyectos que elijan los habitantes de la región. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Promueven entre estudiantes de educación básica la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades. La Secretaría de Salud en el marco del Día Mundial de Lavado de Manos a celebrarse el lunes 15 de octubre, exhortó a cuidar la limpieza de las manos y evitar con ello decenas de enfermedades infectocontagiosas. Si tenemos este cuidado de no solamente utilizar el agua, sino también con jabón y una técnica adecuada, podemos aspirar a reducir por lo menos al 50% lo que serían las enfermedades diarreicas y en un 20% las enfermedades respiratorias. Si se utiliza el gel antibacterial como sustituto de lavado de manos, los especialistas aclaran que se debe dejar secar y no quitar el excedente con una servilleta. Y una recomendación es que al utilizarlo dejen que este gel se quede en las manos, se seque en las manos, porque también se genera una tendencia a utilizarlo como un limpiador de las manos. Para conmemorar el día, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación realizarán activaciones lúdicas en todos los planteles escolares de Jalisco. C7 Noticias Desmantela la Fiscalía General, una banda delictiva que operaba en Puerto Vallarta. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento Noticias al momento Como le adelantaba, la Fiscalía General de Jalisco desmanteló una banda delictiva que operaba en Puerto Vallarta. Célula delictiva que iniciaba operaciones en Puerto Vallarta, robusteciendo sus filas con personas enganchadas a través de redes sociales, con la oferta de un empleo como guardia de seguridad o gerente de ventas, fue desarticulada por la Fiscalía General. Se logró el arresto de 19 personas y la liberación de cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad, por el que existía denuncia de desaparición. Es el mismo esquema, este es un menor de 17 años que salió de aquí de la ciudad de Guadalajara, el cual no avisó a sus familiares, ellos interpusieron la denuncia respectiva, se hizo el operativo de localización a través de los servicios de inteligencia, pudo ubicarse en esta colonia, ahí en Puerto Vallarta, se realiza el operativo y al momento de ser localizado son encontradas todas estas personas que tenían prácticamente tres días de haber llegado a esta casa y estaban preparándose para iniciar sus actividades delictivas. Mencionar que si bien hay personas o sujetos de entre 18 y 25 años, también hay algunas personas ya cercanas a los 40 años con un amplio historial delictivo según lo que han mencionado en sus entrevistas y que nosotros en este momento seguimos realizando, ampliando la investigación y también entrar en colaboración con los estados donde ellos mencionan que venían operando sus actividades ilícitas. Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, ofreció detalles de las actividades de los detenidos en otras entidades del país como Veracruz, Michoacán, Estado de México y Tabasco. Tenían actividades como escoltas, sicarios, vigilantes, otros más vendedores de droga y algunos más como reclutadores, como estamos poniendo aquí a conocimiento de ustedes. Decirles que en el operativo fue localizada un arma de fuego, un rifle y también fueron localizadas rollos de calcomanías donde llama la atención no solamente para etiquetar esta droga que hablaba de la zona norte, sino también etiquetas que hablaban de este grupo delictivo que ha venido operando en el estado de Jalisco, pero que hablaba de sus operaciones o su identidad del estado de Tabasco. El grupo también es investigado por robo de combustible a instalaciones de petróleos mexicanos. Un juez de control de Puerto Vallarta les dictó prisión preventiva por dos años. En el operativo, realizado en el fraccionamiento residencial de Lisboa, se decomisaron 60 teléfonos celulares, los que están siendo sometidos a escrutinio por expertos en cibernética forense para identificar nexos delictivos en otros estados. Tres de los integrantes de esta célula, liderada por Hugo Alberto, alias El Tanque, lograron escapar. Entre los detenidos figuran dos sujetos que estuvieron en el municipio de Tala, donde en agosto pasado la Fiscalía de Jalisco descubrió un campamento donde una organización criminal privada de la libertad a jóvenes que buscaban empleo en el ramo de la seguridad a través de redes sociales. El fiscal alertó sobre este tipo de ofertas laborales. Si les ofrecen un empleo de cualquier tipo, con números telefónicos, sin un lugar fijo, sino conectándose a través de estos números y con nombres donde solo aparece el nombre de pilas, sin apellido, sin ningún otro dato, pues obviamente no es una empresa o no es un empleo estable, legítimo, sino lo que están buscando es engañar. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias En una cruenta jornada registrada en el área metropolitana de Guadalajara, el vocalista del grupo Cuisillos, Francisco Ernesto Ruiz, fue asesinado en su domicilio en la colonia Lomas de Independencia, en Guadalajara. El fiscal general, Eduardo Almaguer, señaló que el ataque fue directo. Con los elementos que tenemos y lo que hemos podido indagar es que fue un ataque directo a esta persona. Desconocemos cuál fue el origen que se haya señalado que fue un robo o un asalto. Lo que nosotros hemos encontrado, de acuerdo a los testimonios, las entrevistas y por supuesto el dictamen que estamos esperando forense de la mecánica del suceso en la escena del crimen es que fue una agresión directa. Por supuesto nosotros no estamos ahorita en posición de descartar ninguna línea de investigación, incluyendo el propio móvil. Los investigadores y peritos recuperaron indicios que apuntan al uso de dos armas de diferentes calibres. El dato que tenemos nosotros, la información, es que esta persona se encontraba en la cochera de su casa realizando una actividad en su vehículo. Cuando estos sujetos ingresan, él trata de ir hacia dentro de su propio domicilio y es cuando es alcanzado y le hacen dos disparos en la cabeza. Testigo de esto fue su esposa, la que, bueno, pues ella ha informado, porque tiene conocimiento, no hemos encontrado una colaboración importante en los vecinos, pero tenemos ya algunas imágenes que nos permiten identificar el vehículo en el que se trasladaban estos sujetos y estamos en este momento ampliando la investigación y por supuesto también en la espera de los dictámenes periciales. Las áreas de robo a casa habitación y homicidios de la Fiscalía General laboran en conjunto para resolver el caso. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Ganaderos de Jalisco piden defender a este sector en el proceso de renegociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio. Más que apoyos, los ganaderos piden condiciones que permitan la competitividad al sector a nivel internacional ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, donde existe un ambiente adverso para el sector. La entidad repunta en producción lechera, sin embargo, el país escaló en la importación de leche en polvo, afectando productores. Se lamento el líder de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillón. Se habla en su momento que el sector ganadero y más el sector lechero es de los que podrían ser más vulnerables. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero sí se está buscando cuidar estos aspectos. Lo único que no estamos de acuerdo es que entendemos que el país está ganando en otros sectores, como el sector automotriz, de autopartes, cuestiones de la cuestión de las computadoras, de tecnología. Pero también no olvidarnos de que no tenemos que desproteger al sector primario, porque al final producimos alimentos para los mexicanos, inclusive ya de muchos de nuestros productos en el sector agropecuario, pues son productos que se exportan. Entonces yo creo que debe haber ahí mucho feeling, dijera alguien, en la negociación para tampoco desprotegernos. Los ganaderos ven con preocupación la introducción de ganado de Centroamérica al país y piden que se refuercen las medidas zoosanitarias. Andamos ahorita con una alerta de que en México desde finales de los 40, principios de los 50, tuvimos pues un fuerte brote de aftosa y la que fue erradicada. Y entonces ahorita vemos el problema de que animales que llegan de Centroamérica pudieran lamentablemente meter nuevamente este problema de la aftosa en México. Entonces obviamente hablamos de sanidades. El representante de los ganaderos en Jalisco, entidad que está en el primer lugar de producción de leche con el 20% del total nacional con cerca de 6 millones de litros diarios, pide que las autoridades garanticen el agua de la presa El Zapotillo para los altos de Jalisco. Mira, es un tema creo que se ha politizado, es polémico. Yo viví en Los Altos hace más de 30 años y desde aquel tiempo se hablaba de los escurrimientos, de lo que llovía en la zona de Los Altos. Pues obviamente sabemos que es una cuestión con leyes federales, pero también el productor alteño pues ha demostrado ser altamente eficiente y productivo. Y ahorita el reclamo que hay, que si el agua se va a ir para León, que si el agua se viene para Dojara, pues más que todo piden que asegurar el agua es necesario y suficiente para seguir produciendo. Y creo que cuando se está hablando de esto más que politizarlo y empezar ahí con que las cosas no se hagan, lamentablemente somos muy buenos para eso, dicen que más aquí en Jalisco, creo que ver los pros y contras de las cosas y voltear al uso eficiente del recurso o agua, tanto para el uso del ser humano, la actividad del hogar, como la cuestión industrial y también nosotros como ganaderos y como agricultores hacer el uso eficiente del agua. Y creo que con eso tendríamos el recurso más disponible para todas las necesidades. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, con apoyos económicos buscan autoridades de la entidad a batir la deserción escolar. De este tema platicaremos al volver de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, es momento de presentarle el cartón de la semana de Cucho Monero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. ¿Por qué? Yo soy Cucho Monero. El proceso electoral del 2018 está en marcha y empiezan a brotar hasta por debajo de las piedras los independientes. Pero ojo, hay que tener mucho cuidado. Un político que militó por más de 30 años en un partido no puede llamarse un independiente. En todo caso sería un camaleón disfrazado de independiente. Hasta aquí mi reporte. Gracias a Cucho Monero y con apoyos económicos, autoridades de Jalisco piensan abatir la deserción escolar. Eduardo Chávez nos platica de qué se trata. Adelante Eduardo, te escuchamos. En la entidad, el porcentaje de deserción escolar es del 4.4%. Y para abatir esta cifra, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hizo entrega el día de hoy de los beneficios del programa 2017-2018 de becas escolares para niños y niñas que en su momento desertaron de algún grado educativo y que para este año este programa beneficia a más de 8.500 menores de edad. En los cinco años que lleva el programa, dijo el mandatario, van más de 28.931 niños que han tenido esta oportunidad de continuar con sus estudios mediante la inversión de poco más de 99 millones de pesos. Este programa abarca los 125 municipios del estado, pero es en la zona metropolitana de Guadalajara donde se concentra el mayor número de estos beneficiarios. Este es el reporte. Muchas gracias Eduardo Chávez por la información. Tiempo ahora de presentarle la información deportiva. Más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Tal vez ese lema favoreció que las 3.000 inscripciones para la carrera de 5 kilómetros que se realizará con motivo del Día de Muertos se agotaran por completo. Esta es la última carrera del serial Jalisco Corre que organiza de manera conjunta CODE, grandes eventos y el Instituto Jaliciense de la Juventud. La buena noticia es que habrá cupo para 500 corredores más, aunque habrá restricciones, así lo informó el director general del CODE, André Max Miranda, quien aseguró que el objetivo principal que se trazó para las 7 carreras se logró, impulsar la activación física en la población sedentaria. Nos da mucho gusto poder contribuir en ese sentido a que las familias de Jalisco se vayan incorporando. Hace un momento comentaba que una gran mayoría, un gran porcentaje de los participantes que han estado en estas carreras es gente que ha sido nueva, de nueva incursión en el ámbito deportivo. La carrera Día de Muertos 5K se realizará el domingo 29 de octubre en punto de las 8 horas, partiendo de Avenida Lázaro Cárdenas a un costado de la Gran Plaza y en cuyo recorrido los participantes deberán cruzar de lado a lado el puente Matute Remus. Los corredores podrán ir caracterizados con el tema del Día de Muertos y los dos mejores catrines, un hombre y una mujer, recibirán un reconocimiento especial. Además de las 7 a las 7.30 horas, se brindará servicio de maquillaje con la destacada cosmetóloga Irma de Zúñiga, que solo tendrá como costo una cuota de recuperación. Las 500 inscripciones extras serán limitadas a dos por persona y saldrán a la venta a partir del lunes 16 de octubre, únicamente en las instalaciones del CODE Alcalde. El bochorama es parte de una cultura y estilo de vida para los amantes de la marca Volkswagen y específicamente del modelo sedán conocido popularmente como bocho. Gracias a bochorama, los dueños exhiben sus autos en los que se aprecia tanto la originalidad con que los mantienen como las modificaciones que los convierten en vehículos especiales. Este festival cumple 21 ediciones y para celebrar se espera contar con la asistencia de más de 800 autos de la marca alemana que se darán cita en el Autódromo Guadalajara ubicado en la avenida Adolf Horn, número 6600 en Tlajomulco, explicó el presidente del club Volkswagen Guadalajara y organizador del evento, Juan José Navarro. Aparte de la exhibición, pues va a haber lo que es arrancones, vienen más de 35 vehículos de arrancones totalmente, bochos, vamos a tener concierto de rock, vamos a tener concierto de rock, pues lo que son las refacciones para los vehículos, para los vehículos que normalmente no consigues aquí en la ciudad, es todo esto lo que realiza el bochorama. Las actividades del bochorama 21 inician el sábado 14 a partir de las 18.30 horas con una exhibición pública en la Gurrieta de Niños Héroes y Chapultepec, en la que participarán autos provenientes de varios estados del país y del extranjero, y el domingo 15 a partir de las 9 horas comenzará el evento estelar en el Autódromo. Los boletos ya están disponibles en taquilla. Ya no habrá más violencia en canchas de fútbol amateur, aseguró el director general del CODE, André Marz Miranda, quien agregó que desde hace un año se trabaja con los distintos clubes y ligas de fútbol amateur de Jalisco para evitar conflictos como el sucedido en el club Puerta de Hierro el pasado mes de septiembre. Nos hemos acercado ya con líderes de todas las ligas en el estado, que es un tema que lo traemos desde el año pasado, que fue precisamente, hemos organizado dos años seguidos un torneo de campeones, pero más que organizar un torneo de campeones ha sido el acercamiento que tenemos con estas ligas, tratar de establecer una normativa que esté regulando a todas, prácticamente a todas las ligas deportivas de fútbol, amateur, ya sea en la zona metropolitana o en el interior del estado. Los clubes y ligas de fútbol presentaron la propuesta de crear una organización o asociación que filtre la entrada de jugadores con antecedentes de violencia dentro y fuera de las canchas, entre otras medidas. En los próximos días se anunciarán detalles de la normativa con la que se espera acabar la violencia en los terrenos de juego. Concluimos en este viernes, muchas gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!